Mauri, camiseta nueva de la Selección Argentina? Exactamente, podemos ser caldera de urgente, novedad, algo? Último momento, querés? Porque recién acaba de salir, hace un ratito nomás, lo publicó Leo Messi, lo publicó AFA Selección porque se presentó la camiseta de la Selección Argentina una camiseta que como pueden ver ahí, tiene las franjas más espaciadas Más anchas, claro Más anchas y el celeste es bastante clarito. Todo esto se aprovecha a realizar la presentación ahora para hacer un boom mediático de que se viene la fecha FIFA este fin de semana, el viernes va a estar jugando Argentina ante Venezuela y luego viajará a Marruecos para enfrentarse a la selección local el día martes. Los dos partidos del seleccionado de Lionel Jaloni que cuenta como la noticia más importante con el regreso del mejor jugador del mundo con Lionel Messi que no vestía la camiseta Luis Celeste después de aquella derrota 4-3 en Rusia 2018. Mirá, bueno, esperemos que esta... Vamos con todo, vamos con la nueva camiseta. Mauri, muchísimas gracias. Como siempre. Esperemos que no cueste tanto. Vamos a ver el precio. Siempre, sobre todo. Hay que generar un sorteo para la gente. Bueno, hay que generar. Vamos a empezar a buscar algún spot.